¡Venga chicos, salid! ¡Que no salimos! ¡Que no queremos! ¡Venga, salid, vamos! ¡Que salga de bueno! ¡Vaya, pisad tú que me has mirado para esto, no es capullo! ¡Venga, vamos! ¡Voy! ¡Sí, yo ya estoy listo para la fiesta! ¡Vamos! ¡No te quedas tan mal la peluca! ¡Cantamos pelos sin mariconadas, eh! ¡Resalta tus ojos verdes! ¿Bien? ¿Concontes? Y las... las mallas te siguen quedando igual de bien. ¿Te has puesto el resaltador de...? ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Te lo has puesto, no? ¡Se lo ha puesto! ¡Eso, grámalo, eso, grámalo! ¡A la vida, que es otro! ¡Está bien! ¡Buah! Bueno, a ver, ¿te acuerdas de las canciones? Mira, es fácil, era. Verde, verde, rojo, verde. ¡Roo, ro, verde! ¡Yuuu, yuuu! ¡Aaah! ¡Roo, ro, ro, verde! ¡No! ¿Quién ha tenido al perro? ¡No, el perro acá! ¡Al ensayo! ¡Así no triunfamos! ¡Aos! 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 ¡Triunfan! ¡Aos! ¿Podemos hacer alguna versión? ¿No? ¡Aos! 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 ¡Aos!